Cuando Jesús me encontró Pagaba yo sin consuelo Conocí a Jesús, el Hijo del Dios eterno Ahora camino con Él Porque ha salvado mi alma En Jesucristo encontré Lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Música Cuando andaba en el mundo Lleno de toda maldad Pensaba que era la gloria Pero es pura vanidad Ahora camino con Él Porque ha salvado mi alma Música En Jesucristo encontré Lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Música Hoy tengo paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Música 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 Gracias por ver el video.